Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Consejos en segundos. Hoy mi consejo es deciros a todos y a todas. No importa la edad que tengáis para poder practicar artes marciales. Cualquier arte marcial o deporte de contacto. Si tenéis 20, 30, 40, 50, 60 años, podéis hacerlo. Mi consejo es que os metáis en un dojo, os metáis en un gimnasio y practiquéis eso que son artes marciales o deporte de contacto. Y veréis todos los beneficios que podéis tener. Incluso por qué no podéis competir con 40 años, por qué no. Porque pensáis que sois mayores, no. Simplemente lo único que tenéis que pensar es que sois maravillosos y que podéis hacer lo que queráis. Mi consejo en segundo es, como mil igualas, a su edad que nos da siempre ejemplos, entrenar.